Es un apoyo impresionante a la lucha que venimos sosteniendo, que venimos armando con este tema que es tan terrible por todos los casos que hay, de derechos, por ejemplo, a la salud, totalmente vulnerados. Personas abandonadas, personas que han muerto por medicación adulterada, personas que han muerto por falta de... abandonadas, abandonadas por un sistema perverso de salud. A raíz de malos informes, a raíz de ocultamientos de pruebas y de muchas cosas más, decidí investigar lo que no investigaba la policía ni los juzgados. Me fui interiorizando cada vez más, cada vez más, y fui descubriendo casos y casos y casos. Llegué a recopilar en total más de 100 causas presentadas en la JUSPI de San Martín como correspondía. A raíz de eso tuve ofrecimiento, primero político, después tuve ofrecimiento de dinero, tuve ofrecimiento de todo tipo de cosas, aparte del señor intendente acá de Malvinas, Argentina. Cosa que lo rechacé de plano, porque yo lo único que quería, lo único que deseo, es que se haga justicia por mi hija y por otras víctimas más. El pasado mañana va a ser tres años, cuatro meses que vengo pidiendo justicia por la causa de mi hija. Porque cuando una causa es mala frase, sí o sí tiene que ir a la Fiscalía número 4 de San Martín. Y la Fiscalía de acá de Malvinas, Argentina, la tuvo tres años y tres meses archivada acá en Malvinas. Y no es el único caso que cambia la carácter, como ponen siempre, que no, de muerte dudosa. Muchos piensan que esto es política, no es política. Y si quieren llamarlo así, política, bueno, vamos a hacer política con la lista de Melan, y Celente, de Gisela, de todos los casos. Porque esto, yo y hoy mismo, ante Cámara, todo, hago culpable también al señor intendente, porque él está tapando todas estas causas. Esto es el control de la cara de Malvinas, Argentina, que nunca hizo nada. Tener que ajustar la mayor cantidad de elementos posible para saber claramente el grado de vinculación del intendente, aunque tenemos más que indicios, con los hechos de violencia en Malvinas, Argentina. ¿Alguna de las víctimas dicen que todavía siguen sufriendo ataques, digamos, por más que hayan hecho denuncias y demás? Tenemos datos de que hay familiares custodiados por gendarmería, teniendo en cuenta que sigue habiendo amenazas, lo que corrobora que más allá de las declaraciones que haga el municipio o el intendente, es un municipio violento, y los que están vinculados a hechos de violencia, en su mayoría son personal o militante ligado, mal llamado militante, o personaje ligado al intendente Carilino. La respuesta va a ser contundente cuando haya justicia para la familia de Walter Navarro, y va a ser contundente cuando haya un sistema de salud que funcione adecuadamente, y en Malvinas, Argentina, reine plenamente la democracia y la libertad.